en el que nos damos cuenta de qué son esas palabras que creamos cada día con tanta libertad y libertad. Casi siempre, el momento llega y se va a ser consecuencias. Nos olvidamos del descubrimiento, dejamos de notar que usamos palabras para pensar en las palabras y la vida por sí. A veces, sin embargo, la revelación de ese beso otro que son las palabras, de su belleza y su poder, se queda con nosotros y nos cambia. Así sucedió con Beatriz Esperi, que en la temprana edad descubrió en sí misma el deseo de escribir, de imaginar y contar historias, y que lo mantuvo siempre, a pesar de todas las dificultades, incluso contra los perjudicios de muchos. Su historia y la de la obra que ha construido hasta hoy es, por tanto, la de un triunfo, el de una voluntad fuerte y persistente. Pero es también la historia de la belleza constante que ha conseguido caer con las palabras. La obra de Beatriz Espejo se une a esa serie de nombres en la que los escritores mexicanos han puesto en alto el nombre en nuestro país. Los suyos son libros que se distinguen por el rigor en sus palabras, frases, lenguajes. Su narrativa, iniciada en el taller de Juan José Arriola, abarca lo mismo el cuento que la novela. Su ensayística, la literatura o la cultura. Es una escritora que llega a donde se vive. En alguna ocasión, la propia Beatriz Espejo afirmó, en mi literatura anhelo una perfección imposible y escribo con el objetivo de hacer algo bueno. Hoy, reconocemos ese esfuerzo palpable en cada uno de sus textos. El Instituto Nacional de Bellas Artes se congratula de contar con una escritora cuyo talento ha sido reflejado en su trabajo creativo. El anhelo de Beatriz Espejo, al parecer, se ha cumplido. En nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes, y en representación de su directora general, la licenciada Teresa Ticento Álvarez, me honro en entregar la medalla de Bellas Artes al escritor y al licenciado.